Bienvenidos una vez más a este humilde canal. Soy su anfitrión, Clásico Express, y hoy les vengo a traer a recordar a que conozcan el Pocket Fighter, juego de la placa de Capcom CPS2, en este caso la versión de Playstation 1, o para Playstation 1 mejor dicho. Y bueno, un juego con estos gráficos llamativos, así este diseño de personajes, Chibi, Super Deformed, SD, como les guste llamarlos, y bueno, es un juego de lucha muy muy simple, muy muy básico, pero no por eso es aburrido. Todo lo contrario, es un juego muy divertido, un juego muy accesible a todos los públicos. En el juego contamos con tres botones, hablando del arcade, esto en consola evidentemente tenemos más botones que cumplen la función de dos botones al mismo tiempo, los R1, L1, todo eso. Pero en sí tenemos tres botones, piña, trompada, puño, patada, y un tercer botón que es como un golpe especial, un golpe potenciado, un golpe de carga, un golpe más fuerte, que nos va a servir para quitarle las gemas, los diamantes. Yo le decía, dije gemas por lo del Marvel Super Héroe, pero decían, son como diamantes o algo así, rubíes, qué sé yo, este, bueno, vamos a ponerlo en máxima dificultad. No es un juego muy difícil, no es un juego muy difícil, este, vamos a empezar con una partidita, al comienzo, yo calculo que dos peleas o tres, voy a jugar así, muy simple, para que vean cómo es el funcionamiento del juego, para quien no lo conoce, y ya a partir de la tercera pelea ya creo que podemos jugar un poquito más serio, ya que las dos primeras nos dejan un poquito de concesión, para que nos movamos libremente un poquito. Yo metí el modo este, Running Battle, no running, eh, Running Battle, porque, nada, por dar esa utilidad del modo consola, que es como una especie de survival, viene a ser como un survival mode, survival mode, eh, que es donde nos enfrentamos a, creo que todo el plantel de luchadores, creo que a todo el plantel. Eh, que era lo que iba a comentar, porque justo me, justo me sonó el móvil, por eso y me quedé, ¿no? Pero no, no. Eh, en este modo, obviamente, dependemos de una sola barra de vida, es a un único round, en este modo, por eso el survival, igual, eh, y, a medida que nosotros agarramos en la pelea, vamos golpeando, haciendo combos, eh, nuestros oponentes largan esos diamantes, dejan, ¿no? Esos rubíes, diamantes, joyas, piedras preciosas, y, como ven, dice Level Up, y subimos, potenciamos, eh, las técnicas, abajo en la parte inferior de la pantalla, donde está el logo, ¿no? del canal, estarán viendo, eh, que se potencia, ¿no? El número uno es el Hadouken, el número dos es Yoryuken, y el tercero vendría a ser el, el Senpu Tatumaku, creo que se llamaba, ¿no? El Senpu Kyaku, me parece, ¿no? Senpu Kyaku, Tatumaku, no me acuerdo, la patada de helicóptero para toda la vida. Eh, con Ken, y con Rigo, en este caso, ¿no? Eh, eso se nos reinicia a nivel uno, cuando terminamos la pelea, en este modo, en este modo, en cambio, si juguéramos el modo arcade, el modo normal, eh, no duraría dos rounds, o si lo tenemos configurado a tres rounds, no durarían esos tres rounds, a menos que no lo quiten, evidentemente, con esos golpes, este, cargados, que Ken se sube, literalmente, en el caballo, o en el burro, creo que es un caballo, y tira la patada, digo, creo, porque también me suena que podría ser una patada de mula, ¿no? Pero, eh, con eso le quitamos también algún, alguna piedra preciosa a nuestros enemigos. Eh, estoy en duda, si es un caballo o un burro, me parece que es un burro, no una mula. Sí, sí, es una mula, una, que diría yo que es una mula, sí. Eh, bueno, tenemos, eh, ítems, tenemos ciertas, eh, ciertos, eh, equipamentos, que podemos, ítems, ¿no? En este caso, eh, con Ken tenemos una bomba, eh, hace lo mismo que cualquier bomba, eh. Y, bueno, después hay otros ítems que hacen resbalar al enemigo, que lo paralizan, lo dejan congelado, de rayos eléctricos que pegan en varias partes de la pantalla. Es un juego muy, muy simple, muy, muy básico, pero muy, muy entretenido, y que tiene su panbeo y todo, eh. No es que simplemente, sí, sí, se juega muy, se aprende muy fácil, pero... También yo elegí Ken para mostrar un personaje lo más redondo, lo más básico, lo más simple posible. De, hay personajes como, yo creo que Chundi o Sakura son los mejores de juego, creo. Y Sanje o Ibuki son de los más complejos, eh, pero que tienen unos bombeos rapidísimos y todo, ¿no? Pero lo que caracteriza al juego, además de ya de los gráficos, es ese simple. Eh, los combos los podemos ir, este, podemos empezar con cuatro piñas, cuatro veces el botón de puño. Casi siempre el último golpe se lo van a cubrir, o se puede cubrir. Eh, porque tarda, tiene un poquito más de animación. El golpe con patada sale más rápido, pero por ende, este, también pasa lo mismo, ¿no? Pero si combinamos dos puños y dos patadas, el combo cambia y dan, o un golpe más fuerte al final, o, por ejemplo, con Ryu, si hacemos tres puños y patada, haría eso, tres puños y patada. Pero si hacemos puño a puño, patada a puño, eh, Ryu el último golpe no haría un gancho ni nada, sino que, un uppercut mejor dicho, sino que agarraría al oponente y empieza a golpearlo. O sea, está bueno porque es una forma de probar combos. Es muy básica, pero está bueno porque no todos los combos son iguales en este juego. Como te parece, pero yo hago el combo básico de Ken, por el tema de la patada, que siempre sale muy rápido, eh, no con todos son así. Hay personajes que van a ser más rápidos, empezando con puño, otros con patada, etcétera, etcétera. Pero habitualmente yo les recomendaría que empiecen con puño, esto está lujísimo de ser un Marvel, o un multiviar, o el juego que se imaginen, esto es lo más básico que se pueden imaginar, eh. El tema de las supers, las especiales, se hacen con el, al menos yo toda la vida las hice con el tercer botón. Por ejemplo, ahí la de Ryu, este, bola adelante, una U hacia adelante, Hadouken hacia adelante, como me digan. Este, este, y el tercer botón, obviamente tenemos que tener una o más barras de super, eh, arriba de donde está el nombre de los personajes, en mi caso tengo nueve, Ryu viene cero. Eh, bola atrás, una U para atrás, dos U hacia adelante, dos U hacia atrás, eso depende del personaje, pero son todas, eh, así muy fáciles de hacer. Después el tema de los ítems, eh, se lanzan con dos botones, ¿no?, en el arcade. Eh, adelante, eh, segundo y tercer botón, atrás, eh, primero y tercero, primero y segundo, los agarres son con los dos botones, eh, pero obviamente esto en consola, en Playstation, creo que tenemos, ya, creo que ya viene configurado para que los botones de arriba, los L y R, cumplan esas funciones, ¿no?, cumplan la función de, de mantener, como si apretaras dos o tres botones, ¿no? Eh, eh, este juego también está en Sega Saturn, también está, nunca lo probé, nunca probé esa versión, imagino que por el tema de, que se le puede poner la RAM, creo, eh, porque nunca lo probé. Eh, eh, si fuese así, que acepta la memoria RAM extra, la expandida, eh, imagino que tendrá ya las animaciones del arcade a este juego, está muy bien hecho, en Playstation 1, pero, a ver si, si se ve la animación de Ken andando, al caminar, se nota que le faltan frames de animación, pero igual, se puede jugar tranquilamente. Una aclaración, alguno que conoce la versión arcade estará diciendo, los escenarios acá, los stages de lucha, son todos muy parecidos, en este modo de, de, en este running battle, en este modo de, de juego sin, es casi siempre el mismo escenario, creo que para que no haya tiempo de carga lo han hecho así, para que pediese uno contra otro, mmm, y eso, son todos muy parecidos, es un escenario, se puede decir, exclusivo de la versión, de, de consola, ¿no? Porque este modo está, solo uno. Eh, pues si ponemos el modo arcade, si tenemos los mismos escenarios de, 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 de la versión, ¿no? De, del fichín de toda la vida. Eh, en Ibuki, acá se ve el tema de cómo los frames de animación que tiene en la pose, ¿no? Eh, pero nada que nos permita que uno lo pueda disfrutar tranquilamente. Yo lo jugué muchísimo más en el play 1, que en los arcades, porque lo, lo vi muy poco tiempo en el arcade, muy poco tiempo en el arcade. Eh, el tema de la música, ¿no? La verdad que nos pasa muy desapercebida, puede ser que por gustos, recordés más un tema de algún personaje, de algún escenario, creo que son por escenarios, me calan, las pistas musicales. Nada más, la verdad que nada más. Eh, ¿qué más comentar? Eh, creo que en este modo vienen todos los personajes, no sé si lo dije con anterioridad. Lo que sí me hubiera gustado es que hubieran hecho una segunda parte de este juego. Como curiosidad decir que, el modelado de estos personajes también aparece en el, Puzzle Fighter, lo que se llama así, Puzzle Fighter. Este, Minimix, Super, no, sí, algo así, no, este es el Minimix, es este en América. Bueno, Puzzle Fighter se llama, eh, que es un juego así al estilo Tetris, estilo Puyo Puyo, con esto modelado de personajes, ¿no? Eh, es lo mismo, hasta los, las piedras preciosas, los cristales, los diamantes, son lo mismo, hay que apilar los diamantes, nada más, es lo mismo. Eh, este es el último, Puma, como siempre, Gouki, para los amigos de Shenandoah. Me hubiera gustado mucho una segunda parte de este juego, pero con el universo extendido, por ejemplo, con muchos personajes que salen en el fondo, en este modo de juego. Este es el del, este que está ahí de fondo con mi espada, no es el del juego, este es el rol de Capcom, no me acuerdo el nombre, pero que también estaba en Play 1, creo, eh. Pero hubiera estado bueno, pero con personajes más allá de Street Fighter, ¿no? Y, y, Cody, pero, Megaman, Zero, poner así las parejas, ¿no? Hubiera estado, no que se jugara en TACVAC, en TACVAC, sino me refiero que poner así, Ryuken, Megaman, Zero, y, no sé, Uy, Cody, o algo así, ¿no? Una similitud así, o más personajes, ¿no? Nombro estos de juegos muy básicos, pero hubiera estado bien, que hubieran traído con estos gráficos, juegos más olvidados de Capcom. No, los Chiqui Chiqui Boys, no es de Capcom también, este, no sé, toda esa vieja época de los 80, finales de los 80, así, me he hecho muy bueno, sumado con los personajes más modernos, pero lamentablemente quedó así, ¿qué se le va a hacer? Un juego muy divertido, les recomiendo. Nada más, después el modo, este consola no, agrega algo, el modo consumer, pero no recuerdo qué es lo que traía, te daba para elegir original y consumidor, pero no sé, si cambiaban los escenarios, alguna música, no lo recuerdo. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Esto ha sido el Pocket Fighter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!